... Estamos ya en este segundo bloque informativo, noticiero edición central. Vamos a compartir información que llega desde la coordinación de comedores escolares de la provincia. Ya comenzaron con la entrega de balanzas digitales a los diferentes comedores de los establecimientos educativos de todo Tierra del Fuego. Según mencionan, desde la escuela 19 están muy contentos ya que se trata de un elemento de máxima utilidad a la hora de cocinar. Nos hacemos presente en la escuela 19, hacer la entrega de la balanza que mandan del ministerio, gobierno, para la gente de cocina. Bueno, esa balanza es para que ellos pesen la mercadería que les mandan, porque muchas veces, bueno, nos llaman diciendo que falta, bueno, pan o, bueno, la manzana. Cosa que se debe empezar. Cosa que se debe empezar y, bueno, contentos porque, bueno, la gente lo recibieron muy bien. Y, bueno, agradecerle, bueno, a todo el personal que siempre nos reciben bien, a nosotros. Primero decime cómo te viene esta donación y este artículo. Nos viene, bueno, nos viene muy bien porque realmente era necesaria una balanza porque a veces, ¿verdad? Traen las cosas y no son el peso que ellos dicen, ¿no? Entonces, aparte tenemos comida que tenemos que pesar. Va por gramos y es necesaria una balanza y no teníamos, así que teníamos que calcular. Ahora, zafamos. Muy bien. Nosotros decimos, ella gestiona. Entonces, debemos agradecer. Muy agradecidos por la coordinación de comedores porque la verdad que es muy necesario la balanza puesto que recibimos la mercadería en cantidades y para un mejor control de lo que se elabora tanto para los alimentos como para saber qué mercadería recibimos, ¿no? Sí, eso es muy conveniente para el espacio. La balanza es para toda la provincia, para todo el Ushuaia, ¿no? Y las rurales también, Río Grande. Es para todas las escuelas y, bueno, tienen que esperar que lleguemos. Porque, bueno, andamos repartiendo y hoy nos tocó una escuela 19. Y, bueno, a la gente avisarle que en cualquier momento estamos llegando por las escuelas. Bien, es momento ahora de cambiar de tema. Como lo hacemos de manera habitual, les presentamos el estado de la Ruta Nacional Nº 3 en nuestra provincia ya en este viernes 24 de agosto de 2018. Comenzamos, como siempre, por el tramo San Sebastián-Río Grande. Sectores con escarcha, al igual que Río Grande-Tolwin. Así que, atención, ¿eh? En el sector Tolwin-Ushuaia, tramo Tolwin-Ushuaia, sectores con escarcha y nieve. Así que, como siempre les decimos, a quienes circulen por la Ruta Nacional Nº 3 en nuestra provincia, háganlo con precaución y ante cualquier emergencia comuníquense al 103. Momento ahora de compartir más información, algo que ya habíamos anticipado en nuestros principales títulos. Trabajo que realizó la policía de la provincia, una serie de allanamientos que permitieron recuperar algunos elementos robados y también algunos sujetos que fueron demorados por este motivo. Algo que llamó la atención, según mencionan, es que en el momento de allanar un vehículo encontraron 60 celulares. Ahora, lo que se busca es conocer el origen de los mismos. El día de ayer, en horas de la tarde, con el mandato de su señoría, se llevaron a cabo tres allanamientos relacionados a un hecho delictivo que tuvimos el día domingo, en horas de la tarde-noche, donde una persona denuncia que, bueno, que personas ignoradas habían ingresado a su domicilio y le sustrajeron diversos elementos de valor. A través de la investigación policial, conjuntamente con personal de esta dependencia, servicio externo y cámaras de seguridad y el trabajo de policía científica, se logró establecer las personas, ¿no es cierto?, que serían los autores del presente hecho. Es por ello que llegamos a tres domicilios ayer, donde se logró la allanar, serían tres. Uno por Mevi, de esta ciudad, uno por Bosca y el otro por Calle Keninek, donde se logró identificar a las dos personas que nosotros estábamos buscando, ¿no es cierto?, y recuperar parte de lo robado ese día, ese día domingo, ¿no es cierto?, de esta persona que realiza la denuncia, como así también varios elementos, que están denunciados en otra jurisdicción de esta ciudad, logrando el secuestro de esos elementos también. Estas personas que fueron detenidas, ¿son mayores de edad?, ¿son conocidos en el ámbito delictual? Son conocidos en el ámbito delictual, nosotros por antecedentes policiales, siempre por delitos contra la propiedad, son dos personas mayores de edad, uno de apellido Salinas y el otro de apellido Aparicio, bueno, que están siendo, siguen con la investigación judicial, ¿no es cierto?, respecto del presente hecho. ¿Fueron detenidos? No fueron detenidos, fueron demorados hasta que finalizaron las pesquisas, notificados de derecho y garantía que están involucrados en el presente hecho. Bien, dentro de este trámite que se venía haciendo y de este diligenciamiento, también se hizo un registro vehicular, ¿allí qué pudieron encontrar? Sí, en el vehículo se traslada a uno de los imputados, ¿no es cierto?, conduciendo un Peugeot 206 que, gracias a la rápida asistencia del personal que se encuentra en el puente de acceso a esta jurisdicción, ¿no es cierto?, lo logramos demorar, donde se recuperaron gran cantidad, más de 60 teléfonos celulares, entre cables, cargadores y demás, que se está tratando de establecer la procedencia de dicha cantidad tan grande de elementos, ¿no es cierto? Bien, pasamos a nuestro resumen de noticias. Como lo ven, robo a mano armada. El hecho se produjo en la calle Santiago Ojeda 386 de la ciudad de Río Grande, donde tres hombres con armas de fuego amenazaron a la víctima y sustrajeron herramientas. El trabajador de la construcción, Leonel Licolás Sandoval, indicó a la policía que los malvivientes ingresaron a la obra alrededor de las 10 de la mañana. Según testificó, Sandoval fue apuntado con armas de fuego y les sustrajeron herramientas. Luego lo subieron a un Fiat Palio color negro, el que era conducido por un hombre, y lo llevaron por circunvalación hasta un barrio cercano a Chacra 11, donde lo hicieron descender del vehículo. También lo estamos viendo. Un dramático momento se vivió esta mañana en la localidad bonaerense de Bosques, donde pacientes de un centro de salud encontraron a un bebé de un año abandonado dentro de un coche. Estaba vestido, abrigado con una manta y con un escueto mensaje en un pedazo de papel que los conmocionó a todos. Lo dejo porque estoy en la calle, decía el escrito. El hallazgo fue notificado al Departamento Judicial de Quilmes y ahora interviene la Subsecretaría para la Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente de Florencio Varela. El niño se encuentra bien y fue asistido por los efectivos en el lugar donde lo encontraron y posteriormente en la comisaría, dijo uno de los jefes policiales de la zona. Se está investigando en este momento para dar con el paradero de su madre. Y también en nuestro resumen, el dólar en Argentina se desacopló de lo que ocurrió en el exterior contra la tendencia global cuando la divisa de Estados Unidos recortó posiciones. A nivel local volvió a anotar precios récord. En bancos y casas de cambio del microcentro porteño se operó con alza de 49 centavos a 31,47 para la venta y 30,42 para la compra. Así escala 66,3% en 2018 y un 80,2% en 12 meses desde los 17,46 del 24 de agosto del año pasado. Vamos a cambiar de tema. Estuvimos en la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Río Grande en donde se realiza una asamblea con gran participación de estudiantes que por supuesto repudian las medidas tomadas a nivel nacional. La decisión fue realizar un paro activo, no abandonar la universidad, no vaciar la universidad porque según mencionan este es el plan del gobierno nacional. Nosotros como todas las universidades del país hemos sufrido un recorte de 3.000 millones de pesos y hemos sufrido la pérdida del poder adquisitivo del salario en más de un 20% porque lo único que ofreció el gobierno este año fue un 5,8% cuando la inflación hoy estaba escuchando ya la prevén arriba del 35%. En ese sentido acompañamos las medidas que para esta semana decretó la FACDUC que es la Asociación Gremial Docente de la UTN. Nosotros con una modalidad especial que es de un paro activo, es decir, bueno, entrar a las aulas, explicarle a nuestros alumnos cuál es la situación de la universidad y la situación salarial de los docentes y con dictado porque no queremos vaciar la universidad. Ustedes se están dictando actividades. Nosotros estamos dictando clases porque no queremos vaciar la universidad, creemos que vaciar la universidad es el objetivo del gobierno y por eso lo que estamos concretamente haciendo es un plan de esclarecimiento, de comunicación porque, bueno, sabemos que el gobierno nacional tiene un cerco mediático a nivel nacional que impide el conocimiento de los problemas reales de la Argentina y en ese sentido estamos diciendo no solamente que defendemos la universidad pública argentina, sino que estamos diciendo de quién la defendemos y de qué la defendemos. La estamos defendiendo del ajuste de Macri y del gobierno que lleva adelante con el radicalismo y con la señora Carrió y los funcionarios que el radicalismo y Carrió han puesto en educación que destruye las instituciones educativas, universitarias y en general todas las instituciones sociales que permiten ciertos mecanismos de movilidad social y de promoción social como es especialmente la educación. En este caso, ustedes como representantes de los estudiantes se suman también a las medidas que están llevando a cabo los docentes. Exactamente, sí, nosotros como centro de estudiantes, igual a nivel nacional está ocurriendo exactamente lo mismo, todas las regionales estamos en apoyo 100% al reclamo docente, consideramos que es una burla el oficiamiento salarial que le han hecho y también que defendemos también el derecho a recibir una educación gratuita y pública y restrita como se viene haciendo siempre y que son derechos que el ciudadano argentino no lo va a resignar, ni menos nosotros como estudiantes. Bien, nosotros les tenemos que proponer una nueva pausa en noticiero. Al regreso vamos a estar compartiendo la palabra del ministro de Educación de la provincia, el profesor Diego Romero, en relación a una denuncia que se hizo a través de las redes sociales, la hizo una alumna del colegio EMEI, la denuncia es por abuso sexual, digamos, por parte de un portero de la institución. Al regreso vamos a estar hablando de este y de otros temas más. Ya venimos. Gracias.